Toca tu corazón. Autor, Elitrejo. Voz, por Grisamblú. Tócate el corazón y no dañes a los demás. Sé que hay personas mágicas que te hacen sentir bien con tan solo mirarlas o abrazarlas. Pero también hay personas que su corazón es demasiado duro. Que no permiten humillarse por aceptar la realidad. Todos somos iguales. Todos tenemos un corazón. Todos tenemos sentimientos. Todos nos hundimos en nuestros pensamientos. Tócate el corazón y no lastimes a los demás. Todos sufrimos. Todos tenemos problemas que día a día intentamos solucionar. Es difícil volver a confiar en una persona que su único deseo fue lastimarte sin importarle nada. Debemos pensar dos veces antes de actuar. Debemos pensar que si con lo que haremos vamos a dañar la vida de alguien más. Debemos reflexionar, pensar y actuar de una buena manera para ayudar a seguir adelante. Es verdad que perdonar ayuda a quitar eso que sientes en tu corazón. Pero también debemos cambiar nuestro carácter, nuestra forma de pensar y comenzar a amar. Tócate el corazón y por favor, no lastimes más. Abad我的 favor, no lastimes más. Agua, tabla. Dónde 내용 del corazón. Gracias por ver el video.